Si mi guitarra canta como canta Y suena como aduelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y he visto a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver a un obrero volver a casa Sin pan para sus hijos y derrotado Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en pago de un mal salario Sin pan para sus hijos y derrotado Hay que ver como miran esos niñitos Tristes de guarnecidos como asustados Con hambre y empujados a la ignorancia Con la fiera arrogancia de los que mandan Con hambre y empujados a la ignorancia A veces me agarran pena Arrancar a mi guitarra A veces me agarran pena Arrancarle a mi guitarra Cosas que mi pobre alma Me murmuren los silencios Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Soy un cantor de pueblo Soy mucho ruido Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Yo le canto a la gente Simple y sencilla Y odio como se debe A la oligarquía Y odio como se debe A la oligarquía Soy un cantor de pueblo Sin mucho ruido Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Gracias le doy al cielo Por el regalo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo Si mi guitarra canta Canta como canta Y suena como abuelo Mi garganta Es porque soy latinoamericano Y he visto a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo a diario Crucificado Soy Alberto Díaz Tengo un llamado Latinoamérica ¡Despierta! 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 ¡Gracias por ver! Para los adultos mayores un área también, para los perros, no pasaba una sola persona en especial a los adultos mayores que no llevara por lo menos cuatro perros gigantes, así en su mano, que los protegían. Y le hablaban, y se paraban en las líneas blancas intermitentes a mirar, a ver si el jefe le decía, el dueño suave, le decía, vámonos. Pero, para esperar que los carros pasaran, para no eran perritos como esa información, increíble. La ley de protección al animal, ahí en Colombia, increíble. La mascota, los perros, especialmente perros, perros desde Chihuahuita hasta el más grande, peludo, lleno de peludo, de un pelaje blanco, muy bien delicado, perfumado, vacunado. Aquí hay que aprender a vivir ese estado de vida, porque el perro es el mejor amigo del hombre, y por lo tanto es la mascota más preciada que puede tener el ser humano. Entonces, en la cancha deportiva, se jugaba básquetbol, para hacer ejercicio, en fin, una cosa extraordinaria y que es una experiencia que aquí se debe vivir. Ahí conocemos a Germán, que nos dio un reportaje para este canal, este programa. Germán, Germán, el instructor gratuito de la comunidad, cambeta, merengue, salsa, de todo, se baila ahí, y la gente nada más tiene que llegar y ponerse en el grupo y ponerse a ejercitar. Una estudia, esa experiencia. Fíjense que nosotros, invitamos a los amigos que nos están viendo, estamos montando un tour, nada más vamos a ir con 10 personas para Bogotá, Colombia. A los barones, nos vamos a ir, a los barones, nos vamos a llevar para Santa Fe, a las hembras. A los barones, nos vamos a ir, a los barones, nos vamos a ir, a los barones, nos vamos a ir. A los chulitos por revino que me gusta, vean la champeza, nos vamos a llevar a Santa Fe. Bueno, saludos. La chuchueca, la chuchueca. Bueno, vamos a pasar Fernández que tiene saluditos. Ahí está Fernández, saluditos, vamos a ver. Ok, mira, y, 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 por favor, antes de pasar a Rosario, sí, a pasar a Rosario, pero que me da una manito ahí, con los amigos que están conectados en el chat, por favor, menciónamelo. Que no quiero que se me queden, vamos a ver cuáles son los que están ahí, en el chat. Para todos. Ana González, Ana González que se prepare para que vaya para Colombia también, ¿eh? No, 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 ese amigo, hermano, ese es Alcópez allá en Colombia. Ok, Miguel Corte. Muy bien, Ruth, sigue. Pero estamos en Twitter, estamos en Twitter. Sí, promuevan y promuevan el tour, promuevan el tour. Eso no es de ser la jugadora, no, ahora es de verdad, promuevan el tour hacia allá, hasta Bogotá, promuevanlo. Ok, vamos para allá, vamos para allá, a final de marzo vamos a un tour, para allá, para, para que podamos compartir en grupo, la integración grupal. El, eh, el que, mire, le voy a decir una cosa, el que no se confíe de, de, de República Dominicana, muere, también, ciego. Es la verdad que se lo estoy diciendo, muere ciego, cree que todo el tiempo es monte y culebra, todo el tiempo es monte y culebra. Y no es así, hay que conocer cómo piensan las personas en el extranjero, los que tienen más años de formación cultural que nosotros, por ejemplo. Nosotros tenemos 500 años, 500 años. Pero, muchas de las personas que están allá en Colombia, que viven en Colombia, emigraron también de otras naciones, ¿verdad? Y viven allí, y tienen otra manera de ver la vida, otra manera de pensar, otra manera de actuar. No le dicen a uno, dice, tú, esto, no. Tú me entiendes, eh, tú me traes esto, tú me traes, 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 tú me traes. Sí, señor, no te dicen, ellos no te dicen está bien, ellos te dicen listo. Sí, listo, tal cosa, listo, ¿entiendes? Sí, en vez de decirte que está bien, no, te dicen listo. Y una chulería, una chica en el asadero, que también queremos mandar el saludo allá a la gente del asadero, a él, Mari, Mari, le vamos y le decimos, mira, Mari, quiero que nos dé un reportaje, vamos a grabar unos cortecitos para un clip, y yo quiero que nos des un, que me acompañe como modelo para el video clip, mañana, me dicen. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. No, o sea, si nosotros hubiésemos ido a hacer el trabajo, lo que pasa es que con el punto que se pasó en Santa Fe, ya uno, lo que tenía era que esperar a pasar de ese trance, ¿verdad? De ese trance. Pero, y nos marchamos, y nos marchamos, pero la gente es muy atenta, la gente es muy atenta, y yo quiero que ustedes conozcan esa parte, que conozcan esa parte, para que también tengan derecho a contar. Y a veces te hacen una inversión en cosas que se quedan aquí en esta tierra, se mueren, y no se llevan la experiencia vivida, de haber vivido esa parte tan importante de la vida que no se repite tantas veces. O sea, que nosotros no estamos mintiendo. O sea, que nosotros no estamos mintiendo. Y eso, y eso, y eso, y eso si bajaran a Yopal, si bajaran a Yopal, que Yopal es como si fuera un municipio como Santo Domingo ese, pero todavía la gente allí es más ingenua. Allí un motor, que aquí nada más de ponerlo afuera en la galería o en la marquesina, te lo llevan con todo y cadena y todo. Allí los motores amanecen de un día para otro y la gente no se lo lleva. Para que sepa, o sea, que todavía hay una gente que está ingenua. Miren, yo quiero que veamos ese esposo, ¿cómo se llama? Saludo a Miguel Cote, desde República Dominicana, allá en el Hotel Imperial, en Bogotá, Colombia. Aquí estamos hablando de ustedes, encantadísimo, encantadísimo Miguel, con este trazo de ustedes allá. Miren, vamos a ver, vamos a ver tres partes importantes. Verá, vamos a ver cómo la zona verde cerca del Hotel Imperial allá en Colombia, la zona verde, el área recreativa, vamos a ver cómo se maneja esto allá. Vamos a ver, se queden allá, se queden allá. Haciendo ejercicio gratuito. Allá, cerca del Hotel Imperial, gratuito, ¿eh? Eh, 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 que citándose, dándole el cuerpo ahí, ¿eh? Sí, ahí está dando, dando, ahí está Betaña dando el cuerpo. Ahí está Betaña, eso es próximo al Hotel Imperial, ¿verdad? Ahí entro yo, con toda mi consulencia, con todo ese músculo, ¿eh? Ahí, mi madre, con todo ese músculo yo, ahí, ¿eh? Ahí entro yo con todo ese músculo, mira, ahí, eso es gratuito, eso es gratuito. O sea, toda esa zona ahí es deportiva, hay una zona de deportivo, que puede, eh, formar el aparato, la gente de la economía, y, eh, no le va a sobrar, no le va a sobrar, ¿verdad? Y, eso es que vericio. La gente, eh, esas mujeres de 40, 50, de 70 años, que lo ven con el cuerpazo, con esa piel sólida, excesada. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? 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 Bien. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver ahora a Herman, vamos a ver ahora a Herman bajado, ahí está Herman, vamos a ver a Herman. Herman, vamos a ver ahora a Herman. Herman, vamos a ver.